¡Hola a todos! Hemos notado que gran parte del público que mira nuestros videos no está suscrito. Azuli Studio les invita a suscribirse para no perderse ninguna de las novedades que nuestro equipo tiene para ofrecerles. ¡Esperamos que disfruten del video! Ya pasó una semana, desde que me mudé, porque desayuno, almuerzo y cena comida rápida, no me siento bien, pero no importa, de todos modos, no planeo vivir mucho más tiempo. Ese tipo lleva cinco días sentado ahí, ¿no? Y ella tampoco se ha movido en toda la semana. ¿Acaso les dio un infarto mientras jugaban? Ella acaba de moverse un poco. ¿Un macro para que no la bloqueen? ¿Eh? Compro mil doscientos de oro, escucho ofertas. Hey, chicos. Últimamente escucho voces, y me sangra la nariz todos los días. ¿Debería haber un médico? ¿Podría ser un tumor cerebral? Hablo en serio. Compro mil doscientos de oro, escucho ofertas. La voz me dice que maté a mis padres. No se va ni un segundo de mi cabeza. Me está volviendo loco. Hombro mil doscientos de oro, escucho ofertas. Hombro mil doscientos. Hombro mil doscientos de oro. Vendo diseño de armadura artesanal por doscientos de oro. Recluto tanques para atacar a las mazmorras de la isla perdida de los artefactos. Respóndanme. Malditos. Creo que podría matar a mis padres mientras duermen con un cuchillo de cocina. Cállate, maldita perra. Y deja de querer llamar a tu hijo. No vas a comprar un equipo que una mazmorra y lárgate. Mi pésame a sus padres por tener un hijo tan imbécil. Luz. Voy. Motor. ¿Acaso está tratando de escribir con la verga? ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Hmm. Idiotas. No. ¿Ya va a empezar? ¿Tan temprano? No aguanto más esta mierda. Fantástico No hay nadie ¿Pero qué? ¿Por qué cerraron esta puerta? Bueno, que se jodan Si no puedo salir a la azotea Disculpe, está prohibido fumar en el edificio ¿Ah? Me preguntaba quién dejaba tiradas las colillas de cigarro todos los días Y veo que era usted, señor mafioso ¿Yo? Pero si nunca antes había fumado dentro del edificio Espera un minuto ¡No soy ningún mafioso! Entonces, ¿qué es? ¿Un buen tipo? Qué chiste tan malo Bueno, señor mafioso Si quiere fumar, hágale la azotea Hasta tiene un cenicero allá arriba No le cuesta nada subir tres escalones más Todo el corredor de abajo huele a cigarro Mira, mocosa ¿Acaso no ves que la puerta está cerrada? No podría subir aunque quisiera ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué cerraron la puerta? ¿Cómo voy a saberlo? Por cierto ¿Qué haces tú aquí arriba? Espera un minuto ¿Quién eres tú para sermonearme? Dime, niñita ¿Cuántos años tienes, ah? Ocúmese de sus asuntos Se lo voy a contar a tu hermano Perdóneme, señor ¿Qué tal si le ofrezco una hamburguesa? Muy tarde, mocosa Como sea Debo pedirle al guardia que abra la puerta Tendrá que ser otro día No hay nadie en la oficina de seguridad ¿En serio? ¿Qué le habrá pasado a ese viejo? ¿Qué carajos dijiste? ¿Cómo que un acuerdo? ¿Quién? ¿Quién le hizo esto a mi hijo? Eres patético ¡Dile que venga en este instante! ¿Qué esperabas? Nadie va a protegerte ¿Otro sueño? ¿Qué? ¿Qué hora es? Como nadie respondió Y la oficina de seguridad estaba vacía Dejé el paquete junto a la puerta ¿Ah? ¡Ah! Seguro es mi orden de fideos ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Ah? 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 Genial ¿Otra hemorragia nasal? ¿Ah? No, no creo Es demasiada sangre ¿Qué carajo? ¿Ah? 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 ¿Por qué se come mis fideos? ¿Ah? ¡Gracias! ¡Más comida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!